¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola gente de la web! Continuamos jugando Zelda The Ring of Time. Habíamos quedado, luego de extraña y milagrosamente, por así decirse, vencer a Bobalgia en 5 minutos. Casi 6. Increíblemente. Bueno, y increíblemente porque cuando lo jugué por primera vez, me mató dos veces. Aun cuando tuviera las hadas. Y me costó cerca de 10 minutos matarlo definitivamente. Digo, la última de la pelea final. Entonces es que, es difícil. Y de hecho, es uno de los motivos por los cuales decidí hacer la guía. Porque ahí me di cuenta, bueno y después en el Templo del Agua, que es el lugar del que tengo que ir ahora. Me di cuenta que hay weas muy difíciles. Demasiado difíciles en todos los juegos. Ay, bro. Y es bastante, o sea, cuando uno ya no sabe qué hacer, siempre necesito una ayuda. Yo la primera vez que jugué esto recurrí muchas, muchas, muchas veces, sobre todo al final del juego, a guías. Lo admito, no me da vergüenza. Me ayudaron bastante a terminar el juego. Y, bueno, si no lo hubiera terminado, no sería uno de mis juegos favoritos seguramente. Porque al final es la ra... Bueno, sin palabras, pero al final. Eh... Ahí tengo el medallón de fuego. Bueno, es que las guías son útiles. Serían para cuando no sabes qué hacer. Y no debe darte vergüenza admitir que usaste una iglesia. No lo pides. Ahora ustedes y yo somos hermanos. Y hemos salido. Un cráter de la montaña. Muy bien. Eh... Esto... Ah, hemos salido acá. Bien, vamos a aprovechar de ir a buscar ese dios de corazón que estaba allá. A ver, aquí yo no sé cómo saldrá la gente. Yo... Y yo salgo a lo bruto. Bien. Bien. Vamos. La, 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 la. Bueno, el martillo también sirve para romper estas rocas grandes. Y esto nos da... Nos deja entrar a la fuente de la granada. Hay varias fuentes de la granada en el juego. Y, bueno, algunas más útiles que otras. Bueno, también las bombas. Estas se abren... Tocando el arrullo de Zelda. O Zelda Slavaby. A ver si es en inglés. Debería salir. Se supone que con eso sale. Cuando toco eso, debería salir. Mierda. ¿Qué dice? Creo que es raro. En teoría debería salir tocando eso. A lo mejor. Pero que hija debería salir. Hada. Mierda. Se supone que salís con esa canción. Ya, sí. Ya vive ahí. Pero, 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 pero. A lo mejor tengo que primero ir a llamar a la hada de afuera. Que es la que me da una habilidad. Bastante buena. Ahí estamos. Ahí estamos. Nunca supe como sacar esa cuestión de allá arriba. Lo intenté con todo. Bueno. No perdamos más tiempo y hagamos cosas importantes con el juego. Igual recuerden ese crack. Cuando puedan llamar a la hada les va a servir. Muy bien. Acá. Perfecto. Es acá. Si se fijan bien, por este muro se puede escalar. Y este muro nos da acceso a esta. Creo que la primera pieza de corazón que saco, no, no es la primera. La otra la saqué en una, en un lugar. Me puedo contar que una parte que tuve que sacar por motivos de tiempo donde conseguí una melodía nueva. Incluso. A lo mejor coloco algún día en los videos. Ahí está la salida de este lugar. Aquí saldremos al lugar que si... ¿Te acuerdan? Fue donde morí por primera y única vez en todo el juego. Creo que está esto de arriba. Y esto se abre con... Bombas bien colocadas, no bombas. Así. Y aquí estamos en los aposentos de la hada. A ver, si esta sí quiere salir, es digna salir. ¿Qué pasa? Ok, perdón si pego un corte, pero pasó algo extraño en mi computador. Ya, bien. Eh, nos podemos hacer la otra fuerza, sacamos esto. Oh, sigo confundiéndome, bueno. Ahí está. Aquí era. Acabo que tengo que enviar la melodía. Y si piensan que esto va a ser... Esto va a huear nueva. No. Esta hada nos da un poder que va a ser de vital importancia más adelante porque si no él no va a poder avanzar en el juego. Con la pena, así que tengo que primero despertar a esta hada para poder sacar los demás. Son una lata. Algo que dice que... Puta, el cursor. Algo que dice que en esta guía no voy a poder avanzar. En esta parte no voy a poder avanzar mucho. Espero que la próxima, sí. Pero bueno. Pero bueno, nos escribimos... El. Ataque de giro. No cargo. Ya, ya, este no, me equivoqué de poder, este no era. Bueno. Pero no es importante, porque si no la otra hada no nos prestan sus poderes. Se me decía que nos da una barra de poder mágico, al fin. Algo que espere mucho cuando fue esto. Ay. Ya, dice que hay bastante. Además estas hadas sirven para cuando uno tiene la vida baja. Ven, ahí está mi barrita verde con magia. Cuando uno tiene la vida baja uno puede venir a... A ver a estas hadas y las hadas le recuperan la vida. A ver, resumo cuando llegue al otro hoyito. Ok, ya salí. Ahí está el hoyito por donde nos dan... El poder mágico. Y ha llegado el momento de irnos. Y de acá hay que irse con mucho cuidado porque... La montaña... Qué raro. Uy, qué raro. Os recuerdo. Y a lo mejor alguien de ustedes recordará. Que ahí fue donde morí. Violenta y brutalmente. Bueno, mejor. Ay, coño, 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 coño. Conchale, 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 conchale. Bien. Rápido, 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 rápido. No me pegue la piedra. Debe llegar hasta el hoyito que abrimos hace rato. Que abrí hace un par de guías atrás. Ah, no, este no era. Bueno. Chau, lobo. ¡Qué chucha! ¡Qué mierda! Acabo... Mierda. Acabo de ver como una... Un relámpago. Desde mi ventana. Desde la ventana de mi pieza. Donde estoy grabando esto. Acabo de ver un relámpago. Gente, me cagué entero. Y a ver. Ya. Aquí... Nos vamos hacia el templo del agua. Por fin terminamos el templo de fuego. Debo decir que el templo del agua... Creo que es... Eh... Bueno. ¡Qué chucha! Hay como... Truenos, relámpagos y cosas del mal. Afuera. Tengo miedo. Se va a acabar el mundo. Y mientras se acaba el mundo que hago yo... Desperdicio mis... No, no desperdicio. Mis últimos minutos de vida... Grabo una guía. Bastante bueno. Bastante provechoso. Nadie la verá. La voy a triste. Es muy bien. Nos dirigimos hacia... Los dominios Zora. Que recordarán. Vamos a adelantar todo el viaje. Vamos a ponerlo en cámara rápida. Desde... Ahora. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!